Las jornadas de votación transcurrieron con normalidad y la ciudadanía costarricense pudo sufragar de forma libre y secreta. La transmisión de resultados en ambos casos se desarrolló con normalidad y sin retraso, inclusive en menos tiempo de lo previsto. La misión reconoce el espíritu democrático y la madurez con que los candidatos reconocieron al final de cada jornada los resultados electorales y los pronunciamientos a trabajar juntos. Asimismo, la misión destaca la sólidez del sistema electoral de Costa Rica, cuyas buenas prácticas podrían servir como referente para otros países de la región y reconoce el trabajo del Tribunal Supremo de Elecciones. El informe es ampliamente positivo para la democracia costarricense, que vive sus procesos electorales como verdaderas celebraciones de ciudadanía. Es positivo en dos sentidos, porque certifica la solidez de la institucionalidad democrática del país y la ejemplaridad de sus prácticas electorales en la región y porque apunta con precisión aquellos aspectos en los que deben enfocarse las nuevas reformas que requiere nuestra legislación electoral. Bueno, y durante las elecciones costarricenses del 4 de febrero y la segunda vuelta presidencial del 1 de abril de 2018, la OEA envió un equipo de 15 observadores internacionales encabezado por Andrés Pastrana, ex presidente de Colombia. El informe estuvo centrado en cuatro pilares fundamentales que enaltecen las buenas prácticas de los procesos electorales costarricenses. La confianza, el financiamiento partidario, el derecho a la información y el acceso a medios de comunicación, así como el resguardo de las mesas de votación o juntas receptoras de votos. Estos reportes se suman a otras evaluaciones técnicas que enaltecen la labor realizada por el Tribunal Supremo como el programa Estado de la Nación, los estudios de opinión pública realizados por el Centro de Investigación y estudios políticos de la Universidad de Costa Rica y el riguroso estudio de índice de integridad electoral de las universidades de Harvard y Sydney. En este estudio, las elecciones costarricenses se colocaron en el quinto puesto a nivel mundial solo por debajo de Dinamarca, Finlandia, Noruega e Islandia.